Os enseño un ejemplo más de hilos. Imaginaos que queremos hacer que una ventana como la que tengo aquí preparada nos muestre un reloj, un reloj que se actualiza en tiempo real. Entonces obviamente aquí tengo mis botones de ventana, tengo mis labels, no hay gran misterio en esto, y tengo un label en particular que es este reloj que ya tengo definido, que es el que quiero que se actualice aquí, cuando se pulse el botón de activar. Entonces, la faena que tengo es que si lo lanzara desde que estoy en el inicio, pues lo podría hacer en este main, pero como no lo voy a hacer desde el inicio, lo tengo que hacer en el botón de activar, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, quizás antes de que la ventana sea visible, como siempre os recomiendo, antes de que la ventana sea visible es mejor hacer todo el trabajo y solo hacerla visible al final. Tengo un botón aquí que se llama voy a activar, add action listener, new action listener, proceso que ya vamos haciendo unas cuantas veces. Y aquí voy a meter mi actualización de reloj. Voy a hacerlo con un método aparte, así lo extraemos un poco de lo que es el main que tengo aquí principal. Y voy a llamarlo, pues, funciona reloj. Static, porque estoy en el mundo de lo static, no estoy creando objetos en este ejemplo. Vale, ¿qué tenemos que hacer si queremos sacar un reloj que se visualice todo el rato? Pues tenemos que ver la hora, visualizarla en el jlabel, pero a su vez ver la hora, visualizarla en el jlabel, y así sucesivamente, pues, de forma indefinida. Entonces tenemos que hacer algo así como un while true. Luego lo cambiaremos. Y en este while true tenemos que calcular la hora actual. Voy a hacerlo con una ayudita. Sabemos que hay una clase date. La clase date tiene un formateador que es el simple date format. Probablemente algunos ya lo habéis utilizado. Y si no, pues es un buen momento para echarle un vistazo. Esto es un patrón en el que puedes dar un código especial para horas, un código para minutos, un código para segundos, y cualquier otra cosa como el año, el mes, el día de la semana, etc. Podéis hacer el patrón, el formato que necesitéis en cada momento. Como ahora voy a sacar un reloj, pues simplemente voy a sacar horas, minutos y segundos. Lo que significa cada letra y por qué S es minúscula y aquí H es mayúscula, pues hay que ir a la documentación de la clase y ver qué carácter representa cada uno de los datos. Digamos que el formato de una hora es relativamente complejo, depende además del país. O sea que ahí se puede jugar con cosas de ese tipo que hacen que la configuración de horas sea dependiente. Pero en este caso simplemente voy a hacerlo para una hora sencilla de dos dígitos para hora, dos dígitos para minuto y dos dígitos para segundo. Entonces, mi bucle de tiempo real lo que va a hacer es calcular la hora cada vez. Entonces, pues nada, un objeto date, que está en el paquete JavaUtil, a hora, y tal cual la creación de un objeto date crea la hora actual. El número de milisegundos desde 1970, desde el 1 de enero, hasta el momento actual en el que se lance. ¿Para qué he hecho el Simple Date Format? Pues porque esto es fácil de convertir a formato, digamos, de hora, haciendo una llamada SDF con la función, con el método format, al que le paso el objeto date. Y esto me convierte ese objeto date, bueno, me lo formatea en el formato que yo le haya indicado. En este caso, dos dígitos de hora, dos dígitos de minuto y dos dígitos de segundo. Voy a sacarlo por consola, luego hacemos más cosas con él. Y voy a ejecutar este programa. Vale, no pasa nada, y en el momento en el que activo, veis que está ahí a saco mi reloj sacando por consola. Veis que hay muchos más cálculos de los que necesito. Porque el reloj se actualiza cada segundo y yo estoy haciéndolo, pues, miles probablemente de veces por segundo. El ritmo al que le dé al CPU. O sea, realmente aquí lo que está ralentizando es la salida a consola, es lo que está ralentizando el tema. Porque si no se podría hacer muchos millones de veces por segundo. Como siempre que hemos dicho que hay un ciclo de tiempo real, es decir, un bucle que se repite muchas veces por segundo, aquí nos quedaría por hacer una pequeña pausa. Para que esto no se repita tantas veces, sino que se haga, por ejemplo, solo una vez por segundo. Con lo cual podríamos hacer una pausa, pues, de un segundo. Hasta ahora la pausa la hemos hecho utilizando, pues, ventana gráfica o alguna otra utilidad. Ahora que ya sabemos un poquito de hilos, que sepáis que hay una función dentro de los hilos que es de la clase hilo, de la clase thread, que es sleep. Que lo que hace es dormir a este hilo, aquel hilo, al actual, al que estás en el código que estás ejecutando ahora, el número de milisegundos que le indiques. Voy a dormir a nuestro hilo milisegundos. Eso quiere decir que este código va a ejecutar esto muy rápido, esto muy rápido, esto muy rápido, y aquí va a pararse un segundo. Y luego va a volver a ejecutar muy rápido esto y pararse otro segundo, y así sucesivamente. Esto me está dando un error porque necesito, me gestiona una excepción que estoy obligado a atrapar. Y, aunque normalmente no se lanza, pero vamos a prepararlo. Esto solo se lanzaría si interrumpiéramos el hilo, pero esto ya será tema de programación 3. Básicamente, la idea es que este código hace una pausa de un segundo. Con lo cual, vamos a volver a ejecutar. No pasa nada, hasta que doy activar. Y entonces, veis que en consola, estoy ya viendo mi reloj cambiando cada segundo. Esto es exactamente lo que quería. Vale. Bueno, pues ahora vamos a hacer que cambie el label. O sea, en lugar de cambiar la consola. Bueno, además, para ver qué pasa, vamos a cambiar el label. Label reloj. Set text. Format ahora. ¿Y qué creéis que va a pasar? 1, 2, 3. Esto está cambiando. ¿Por qué esto no está cambiando? Es más, porque este botón se ha quedado pulsado y este botón, por mucho que haga clic, no funciona. ¿Por qué si redimensiono esto? Swing no me está repintando. Pues por lo mismo que nos pasó en el vídeo anterior y que os va a pasar siempre que hagáis programación orientada a eventos, chicos. Estoy lanzando un código desde un evento que dura un buen rato. De hecho, dura forever. Este código lo estoy lanzando. A veces se te oculta porque está en un método que vete a saber dónde lo llamé. Es que lo llamé aquí. Y esto es un active perform que se lanza desde el botón activar. Nunca puedo lanzar un código que tarde más de unos pocos nanosegundos desde un gestor de evento, desde un escuchador. Porque eso va a provocar que el resto de Swing se quede bloqueado, se quede frito. Swing realmente está funcionando. Lo que pasa es que está dedicándose exclusivamente a ejecutar este código. Y como se está dedicando a ejecutar este código, no tiene tiempo para hacer ninguna otra cosa. Por ejemplo, no tiene tiempo para pintar las ventanas. O sea, no está ejecutando su código de pintado. Ni el de redimensión, ni el de gestión de eventos, ni el de llamar a otros eventos. O sea, nada va a funcionar a partir de este punto. Y de nuevo lo resolvemos de la misma forma. Siempre que tengamos este caso, si necesitamos que un flujo de control se ocupe de un trabajo que va a durar un tiempo, lo que hacemos es crear un hilo. Lo más fácil aquí es hacerlo en el momento de llamar a este reloj. Me creo un hilo. NewThread de la clase Thread. Le meto un método run. Run. No hace falta el punto y coma. Y no me olvido de llamar a Start. Porque todo esto, la magia, es llamar a Start. Fijaos que... Bueno, primero, fijaos que si no hago nada, nada cambia. O sea, que cree el hilo, no hace nada. Pues esto sigue sin funcionar. Que cree el hilo, pero llamando un run, esto sigue bloqueado. Porque el hilo que está ejecutando este código, aunque he hecho un rodeo, pero el hilo sigue siendo el mismo. Sigue siendo Swing quien está ejecutando esto. Veis que sigue bloqueado. Veis que no funciona acabar. Vale. La magia ocurre cuando llamas a Start. Start hace que un nuevo hilo, un nuevo flujo de ejecución, aparezca. O sea, está creando una nueva CPU, por decirlo de alguna forma. Y esa nueva CPU es la que se va a encargar del funcionamiento del reloj. Y Swing va a poder seguir haciendo sus cosas. Veis que inmediatamente esto ha pasado a funcionar. Efectivamente, el J-Label ya está mostrando lo que sale por consola. Porque Swing está pudiendo redibujar la ventana. Y Swing sabe que cada vez que se hace un set text sobre un J-Label que tiene ventana, tiene que redibujarla. Porque ese text, ese label, esa etiqueta ha cambiado de contenido. La única cosita importante que nos queda aquí por arreglar. Es que cuando yo acabo el programa, bien con el botón de acabar o bien con la X. Fijaos lo que me pasa. Swing ha acabado. Porque ya no hay ventanas visibles. He hecho un dispose de la ventana visible. Vale. Explícitamente aquí o implícitamente dentro si pulso la X. Pero mi hilo sigue funcionando. Por eso está en rojo. Por eso la consola sigue frita aquí sacando horas. Porque nadie ha parado a este hilo. Entonces una cosa clave y un poco la lección de este vídeo. Para cerrar el capítulo de Threads por esta asignatura. Y ya volveremos a ello en programación 3. Es que siempre que lances un hilo que no vaya a acabar. Pues tu programa no acaba. Con lo cual tienes que ocuparte de pensar cuándo ese hilo acaba. Y alguien tiene que darle a ese hilo la información para que acabe. Mi propuesta aquí más fácil es que en el momento en el que cierres la ventana. Que tu propio cierre de ventana sea el que desactive el hilo. Y esto lo hemos visto ya. Se hace con un evento de ventana. Add window listener. New window listener. Y como me sobran la mayor parte de los eventos. De los gestores de este escuchador. Voy a quedarme solo con el closed. Que es el que se lanza siempre al final cuando se cierra una ventana. Si hago window adapter me puedo quedar solo con uno. Tengo que importar. Y aquí lo que voy a hacer es extraer el hilo. Entonces voy a hacerlo con un método. Parar hilo por ejemplo. Y ese método parar hilo que lo tengo que definir. Parar hilo. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer algo. Que haga que este while deje de ejecutarse. Ya os decía antes que he hecho un while true. Pero un while true quizás no es la mejor manera. Voy a hacerlo con una variable booleana. Boolean. Seguir por ejemplo le llamo. Y empieza true. Bueno lo puedo activar aquí mejor. Cuando se lance el reloj. Y hago un while seguir. ¿Quién va a cambiar seguir? La parada. Entonces cuando decida que el hilo para. Esto se pone a false. Y este while la siguiente vez que se ejecute. Esperará un segundo. Porque aquí se va a pasar un segundo. O sea que puede pasar un segundo. Entre que se cierre la ventana y se pare el hilo. Pero inmediatamente después de ese segundo. Intentará volver a ejecutar el while. Verá que seguir ahora es false. Y se dejará ejecutar. Vamos a comprobar que esto funciona. Activo el reloj. El reloj funciona. Pero cuando acaba el programa. Al cabo de un segundo. El reloj deja de funcionar. Ya no tengo el cuadradito rojo.